Un día con Teresa le dije a mi padre que había recibido viajar hacia el nuevo hotel Yo estaba cansado de montar por esas y que no tenía por tiempo a los mayores Con mucha tristeza me dijo mi padre que no me vayas, no me quedes solo Un día con Teresa le dije a mi padre que había recibido viajar Que me paso a encontrar Como dije yo a mi padre Con la randa sin verla Cuentas que volvían un brazo Allá junto a su cancela Dicen que volvían rezando para que a mi hija me muera Y en el perradio del cielo Pa' que ellos pronto quieren verlo Y en el perro del cielo Donde quieran que el viento me dejo Y en el perro del cielo Y en el perro del cielo Y en el perro del cielo Muy poco escribía Y al paso del tiempo Yo me fui olvidando Pero un día de pronto Y en el perro del cielo Llegó la noticia Que mi vieja Y en el perro del cielo Estaba adornizando Ahora que de eso mi padre está muerto Como me lo dijo Estaba con pieza A mi vida es otra El de mordimiento Y haberlo dejado Solo tanto pieza Solo descansar Solo descansar Solo descansar Solo descansar Solo descansar Solo descansar La tierra Bueno, ahí es lo que había ignorado Allá junto a su carcela Dicen que voy a empezar al cobar Que a mí Dios me pueda Y que me diga adiós del cielo Para que yo conmigo en la mano